Esta persona es capturada bajo requerimiento judicial dentro de un proceso que se está adelantando con Fiscalía, CTI, Policía Judicial y se adelantaron por las labores de busca y verificación gracias a una información también oportuna de la ciudadanía que nos estaba alertando sobre la presencia de este sujeto. Tras la captura de los integrantes de Aquamanes como tal, esta persona se había dado a la fuga en dos intentos, habíamos logrado llegar hasta donde estaba pero se nos fugaba en estas dos oportunidades y ya con una información más precisa lo único que tocaba era esperar a que esta persona diera el factor de oportunidad para poder ejecutar esta orden de captura. Esta persona tenía un recorrido de delincuencia bastante alto, había sido capturada hace aproximadamente dos años, había recobrado su libertad y nuevamente había continuado delinquiendo.